Hola, soy Gar Robles y esto es lo nuevo de Lesión Independiente. El Quito Fest está confirmadísimo para este 12 de agosto y acaban de publicar el cartel. Para esta edición se seleccionó bandas de las zonas afectadas, por eso van a haber muchas bandas de monaví. Y además de esta edición está dedicada a la música extrema. Bajos Sueños, Mortal Decisión, Descomunal, Cabeza de Lenteja, Ciclos, Réplica, Legión, Caliguara, Oponente Interno y Trébolo. Porque la reconstrucción sigue, este miércoles 13 de julio a las 6 pm, los fotógrafos más pro del país decidieron hacer una gran subasta de sus fotografías. Si quieren saber más información de cómo ayudar... After en la casa del Dr. Willy. Así se llama el nuevo concierto que va a haber de Hiato y Ronda. Esto va a ser en Guayaquil el 15 de junio en Estudio N. Y después de dos años de trabajo o más, sale finalmente el nuevo disco de Camila Terán. Y el lanzamiento de Vértigo está planeado para este 15 de julio en el CAC. No se lo pueden perder. Y al fin les tenemos más noticias de Mini Pony. La banda finalmente lanza su live video grabado en la butaca. Y lleva por nombre... Finish Hanging Drain Big Red Space. Y el concurso de esta semana es el sorteo de dos discos de Rondamon. ¿Qué tienen que hacer? Pónganse un casco, el que quieran, y tómense una foto con el hashtag de siempre de una barra. Obvio, la mejor foto gana. Eso fue todo. Nos vemos la próxima, próxima semana. No se queda aquí. No se queda aquí.